El libro de Orantia Tercera parte, la historia de Orantia Documento 119 Los auto-otorgamientos de Cristo Micael Me llamo Gabalia Soy el jefe de las estrellas vespertinas de Nevadón y he sido asignado a Orantia por Gabriel para la revelación de la historia de los siete auto-otorgamientos del soberano del universo, Micael de Nevadón Al hacer esta presentación me adhiero estrictamente a las limitaciones impuestas por mi comisión El atributo de auto-otorgamiento es inherente a los hijos paradisiacos del Padre Universal En su deseo de acercarse a las experiencias de vida de sus criaturas vivientes subordinadas las varias órdenes de hijos del Paraíso reflejan la naturaleza divina de sus padres paradisiacos El Hijo Eterno de la Trinidad del Paraíso marcó el camino de esta práctica habiéndose auto-otorgado siete veces en los siete circuitos de Abona durante los tiempos de la ascensión de Gran Fanda y los primeros peregrinos del tiempo y del espacio El Hijo Eterno de la Trinidad del Paraíso marcó el camino de esta práctica habiéndose auto-otorgado siete veces en los siete circuitos de Abona durante los tiempos de la ascensión de Gran Fanda y los primeros peregrinos del tiempo y del espacio Y el Hijo Eterno continúa auto-otorgándose en los universos locales del espacio en la persona de sus representantes los hijos Micael y Abonal Cuando el Hijo Eterno otorga a un Hijo Creador a un universo local proyectado ese Hijo Creador asume completa responsabilidad para que se complete, controle y componga ese nuevo universo incluyendo el juramento solemne a la Trinidad Eterna de no asumir la plena soberanía de la nueva creación hasta no completar con éxito sus siete auto-otorgamientos en forma de criaturas y que éstos hayan sido certificados por los ancianos de los días del superuniverso correspondiente Todos los hijos Micael que se ofrecen como voluntarios para salir del paraíso y ocuparse de la organización y creación de un universo asumen esta obligación El propósito de estos auto-otorgamientos en forma de las criaturas consiste en permitir que dichos creadores se tornen soberanos, sabios, compasivos justos y comprensivos Estos hijos divinos son innatamente justos pero se vuelven comprensivamente misericordiosos como resultado de estas experiencias sucesivas de auto-otorgamiento Son por naturaleza misericordiosos pero estas experiencias los tornan misericordiosos en forma nuevas y adicionales Estos auto-otorgamientos constituyen el último paso en su instrucción y capacitación para la tarea sublime de gobierno de los universos locales en la justicia divina y por rectitud de juicio Aunque se acumulan numerosos beneficios incidentales en los varios mundos, sistemas y constelaciones Así como también para las diferentes órdenes de inteligencias universales afectadas y beneficiadas por estos auto-otorgamientos Estos tienen el objetivo principal de completar la capacitación personal y el adiestramiento universal de un hijo creador Estos auto-otorgamientos no son esenciales para la gestión sabia justa y eficaz de un universo local pero son absolutamente necesarios para una administración imparcial misericordiosa y comprensiva de dicha creación en la que pululan distintas formas de vida y miradas de criaturas inteligentes pero imperfectas Los hijos de Micael comienzan su trabajo de organización universal con plena y justa comprensión de las varias órdenes de seres que han creado Tienen vastas reservas de misericordia para todas estas criaturas diferentes aún piedad por aquellos que erran y se empantanan en el lodo egoísta que ellos mismos producen Pero dichas dotes de justicia y rectitud no serán suficientes en la estimación de los ancianos de los días Estos gobernantes triunos de los superuniversos jamás certificarán a un hijo creador como soberano universal hasta que éste no haya realmente adquirido el punto de vista de sus propias criaturas mediante una experiencia real en el medio ambiente en el que existen y como una de estas mismas criaturas De esta manera estos hijos se vuelven gobernantes inteligentes y comprensivos llegan a conocer los varios grupos sobre los que gobiernan y ejercen autoría universal Mediante la experiencia viviente adquieren misericordia práctica juicio recto y la paciencia nacida de la existencia experiencial como criatura El universo local de Nevadón está actualmente gobernado por un hijo creador que ha completado sus auto-otorgamientos Reina en supremacía justa y misericordiosa sobre todos los vastos reinos de su universo en evolución y en perfeccionamiento Miguel de Nevadón es el otorgamiento 611.121 del Hijo Eterno para los universos del tiempo y del espacio y comenzó la organización de vuestro universo local unos 400.000 millones de años atrás Micael se preparó para su primera aventura de auto-otorgamiento alrededor de la época en que Orantia estaba adoptando su forma presente hace mil millones de años sus auto-otorgamientos han ocurrido aproximadamente cada 150 millones de años habiendo tomado lugar el último en Orantia 1900 años atrás ahora procederé a revelar la naturaleza y carácter de estos auto-otorgamientos tan plenamente como mi comisión lo permite 1. El primer auto-otorgamiento Fue una ocasión solemne en Salvintón casi mil millones de años atrás cuando los directores y jefes reunidos del universo de Nevadón oyeron a Micael anunciar que su hermano mayor Enmanuel asumiría pronto la autoridad en Nevadón mientras él Micael se ausentaba en una misión no explicada no se hizo ningún otro anuncio relativo a esa transacción excepto que la transmisión de despedida a los padres de la constelación entre otras instrucciones decía y durante este periodo os pongo al cuidado y protección de Enmanuel mientras yo cumplo el mandato de mi padre en el paraíso después de enviar su transmisión de despedida Micael apareció en el campo de despacho de Salvintón así como lo había hecho en muchas ocasiones previas al prepararse para partir hacia Ubersa o al paraíso excepto que esta vez se presentó solo concluyó su declaración de partida con estas palabras os dejo por una corta temporada muchos de vosotros lo sé querrían ir conmigo pero allí donde voy vosotros no podéis venir lo que estoy por hacer vosotros no lo podéis hacer yo voy para hacer la voluntad de las deidades del paraíso y cuando haya completado mi misión y haya adquirido esta experiencia volveré a ocupar mi sitio entre vosotros habiendo hablado así Micael de Nevadón se desvaneció de la vista de todos los que estaban allí reunidos y no volvió a aparecer durante 20 años de tiempo estándar en todo Salvintón tan solo la ministra divina y el Manuel sabían lo que estaba ocurriendo y la unión de los días compartía su secreto tan solo con el ejecutivo en jefe del universo Gabriel la brillante estrella matutina todos los habitantes de Salvintón y aquellos que residían en los mundos sedes de las constelaciones y de los sistemas se reunieron en sus respectivas estaciones de recepción para escuchar la inteligencia universal esperando recibir alguna noticia sobre la misión y las andanzas del hijo creador no fue hasta el tercer día después de la partida de Micael hasta que se recibió un mensaje posiblemente significativo en este día se registró una comunicación en Salvintón desde la esfera Melquisedec la sede de esa orden en Nevadón que simplemente registraba esta transacción extraordinaria y jamás oída anteriormente hoy al mediodía apareció en el campo de recepción de este mundo un extraño hijo Melquisedec que no pertenece a nuestras filas pero que es totalmente igual a nuestra orden venía acompañado de un omniafín solitario que traía credenciales de diversa y presentó órdenes dirigidas a nuestro jefe derivadas de los ancianos de los días y certificadas por Emmanuel de Salvintón instruyendo que este nuevo hijo Melquisedec fuera recibido nuestra orden y asignado al servicio de urgencia de los Melquisedec en Nevadón así como fue ordenado así lo hicimos esto es prácticamente todo lo que aparece en los registros de Salvintón relativo al primer auto-otornamiento de Micael nada más aparece hasta 100 años más tarde medidos en tiempo y durante cuando se registra el hecho del retorno de Micael que vuelve a tomar sin anuncio previo la dirección de los asuntos del universo pero se encuentra un registro extraño en el mundo Melquisedec una narración del servicio de este singular hijo Melquisedec del cuerpo de urgencia de esa época este registro se preserva en un sencillo templo que ocupa ahora la parte de adelante del hogar del padre Melquisedec y comprende el relato del servicio de este hijo Melquisedec transitorio en relación con su asignación a 24 misiones de urgencia en el universo y este registro que tan recientemente he repasado concluye así al mediodía de este día sin previo anuncio y presenciado tan solo por tres de nuestra fraternidad este hijo visitante de nuestra orden desapareció de nuestro mundo así como había llegado acompañado tan solo por un omniafín solitario este expediente ha sido cerrado con la certificación de que este visitante vivió como un Melquisedec en semejanza de Melquisedec trabajó como un Melquisedec y realizó fielmente todas sus asignaciones como hijo de urgencia de nuestra orden por consentimiento universal se ha tornado jefe de los Melquisedec habiéndose ganado nuestro amor y adoración por su sabiduría incomparable amor supremo y extraordinaria devoción al deber él nos amó nos comprendió y sirvió como nosotros y por siempre seremos sus compañeros Melquisedec leales y devotos pues este extraño en nuestro mundo se ha vuelto ahora eternamente un ministro universal de naturaleza Melquisedec esto es todo cuanto se me permite deciros sobre el primer auto-otorgamiento de Micael nosotros por supuesto comprendemos plenamente que este extraño Melquisedec que tan misteriosamente sirviera con los Melquisedec mil millones de años atrás no era otro sino el Micael encarnado en la misión de su primer auto-otorgamiento los registros no declaran específicamente que este Melquisedec único y eficiente era Micael pero se cree universalmente que así fue probablemente no se puede encontrar la declaración de este hecho fuera de los registros de Sonarintón y los registros de ese mundo secreto no están abiertos para nosotros solo en este mundo sagrado de los hijos divinos se conocen plenamente los misterios de la encarnación y el auto-otorgamiento todos conocemos los hechos de los auto-otorgamientos de Micael pero no comprendemos de qué manera se realizan no sabemos como el gobernante de un universo el creador de los Melquisedec puede tan repentina y misteriosamente volverse uno de ellos y como uno de ellos puede vivir y trabajar como un hijo Melquisedec por 100 años pero eso fue lo que ocurrió 2. El segundo auto-otorgamiento Durante casi 150 millones de años después del auto-otorgamiento Melquisedec de Micael todo anduvo bien en el universo de Nevadón hasta que comenzaron a producirse ciertos problemas en el sistema 11 de la constelación 37 estos problemas comprendían un malentendido por parte de un hijo Lanonandec un soberano del sistema que había sido juzgado por los padres de la constelación y su fallo aprobado por el fiel de los días el consejero del paraíso para esa constelación pero el soberano del sistema que protestaba no estaba plenamente reconciliado con el veredicto después de más de 100 años de insatisfacción condujo a sus asociados a una de las rebeliones más vastas y desastrosas contra la soberanía del hijo creador jamás instigada en el universo de Nevadón una rebelión que desde hace mucho tiempo los ancianos de los días en Ubersa adjudicaron y terminaron este soberano del sistema rebelde Lutentia reinó supremo en su planeta sede central por más de 20 años de tiempo nevadónico estándar en ese momento los altísimos con aprobación de Ubersa ordenaron su segregación y solicitaron a los gobernantes de Salvington que designaran a un nuevo soberano del sistema para que asumiese la dirección de ese sistema de mundos habitados confuso y destrozado por las luchas simultáneamente con la recepción de esta solicitud en Salvington Mikael inició la segunda de esas extraordinarias proclamaciones de intención de ausentarse de la sede central del universo con el fin de hacer el mandato de mi padre el paraíso prometiendo retornar al tiempo adecuado y concentrando toda autoridad en las manos de su hermano el paraíso en Manuel en la unión de los días luego mediante la misma técnica observada al tiempo de su partida en relación con el auto torramiento Melquisedec Mikael nuevamente se despidió de su esfera sede central tres días después de esta partida inexplicada apareció entre el cuerpo de reserva de los hijos primarios Lanonandec de Nevadón un nuevo miembro desconocido este nuevo hijo apareció al mediodía sin anuncio previo y acompañado por un solo terciafín que llevaba credenciales de los ancianos de los días de Ubersa certificadas por Emanuel de Salvintón ordenando que este nuevo hijo fuera asignado al sistema 11 de la constelación 37 como sucesor del depuesto Lutentia y con plena autoridad como soberano del sistema interino hasta el nombramiento de un nuevo soberano por más de 17 años de tiempo del universo este extraño y desconocido gobernante provisional administró los asuntos y adjudicó sabiamente las dificultades de este confuso y desmoralizado sistema local ningún soberano del sistema fue jamás amado más ardientemente ni honrado y respetado más ampliamente con justicia y misericordia este nuevo gobernante calmó el turbulento sistema ordenándolo mientras ministraba con gran cuidado a todos sus sujetos aún ofreciendo a su predecesor rebelde el privilegio de compartir el trono de autoridad del sistema si tan solo le pedía perdón a Emmanuel por sus indiscreciones pero Lutentia despreció estos ofrecimientos misericordiosos sabiendo bien que este nuevo y extraño soberano del sistema no era sino Micael el gobernante mismo del universo a quien tan recientemente había desafiado pero millones de sus seguidores desviados e ilusos aceptaron el perdón de este nuevo gobernante conocido en aquella edad como el soberano salvador del sistema de Palonia luego llegó ese día pletórico en el cual llegó el soberano del sistema recién nombrado designado por las autoridades universales como sucesor permanente del depuesto Lutentia y toda Palonia lamentó la partida del más noble y más benigno gobernante del sistema que Nevadón había conocido jamás era amado por todo el sistema y adorado por sus semejantes de todos los grupos de los hijos Lanunandec su partida no fue sin ceremonias se organizó una gran celebración cuando partió de la sede central del sistema aún su predecesor errado envió este mensaje justo y recto eres tú en todas tus acciones aunque sigo rechazando la regla del paraíso me veo obligado a confesar que tú eres un administrador justo y misericordioso entonces este gobernante transitorio de un sistema rebelde se despidió el planeta de su corta estadía administrativa y al tercer día después de esto Mikael apareció en Salvington y volvió a tomar la dirección del universo de Nevadón poco después siguió la tercera proclamación diversa sobre la jurisdicción en aumento de la soberanía y autoría de Mikael hizo la primera proclamación al tiempo de su llegada a Nevadón la segunda la emitió poco después de que completara su auto otorgamiento Melquisedec y ahora la tercera sigue a la terminación de la segunda misión o misión la nonandé 3 el tercer auto otorgamiento el consejo supremo de Salvington acababa de considerar la solicitud de los portadores de vida en el planeta 217 del sistema 87 de la constelación 61 en el sentido en que se enviara la ayuda de un hijo material este planeta estaba ubicado en un sistema de mundos habitados donde otro soberano del sistema se había descarriado la segunda de estas rebeliones en toda Nevadón hasta ese momento a pedido de Mikael se postergó la acción relativa a la solicitud de los portadores de vida de este planeta hasta que fuera considerada y juzgada por Emmanuel este era un procedimiento irregular y bien recuerdo que todos anticipamos algo fuera de lo común y no tuvimos que esperar demasiado Mikael delegó la dirección del universo en las manos de Emmanuel confiando al mismo tiempo el mando de las fuerzas celestiales a Gabriel habiendo así dispuesto de sus responsabilidades administrativas se despidió del espíritu materno del universo y desapareció del campo de despacho de Salvington precisamente como lo había hecho en las dos ocasiones previamente como era de esperarse al tercer día desde este acontecimiento apareció sin anuncio en el mundo sede central del sistema 87 de la constelación 61 un extraño hijo material acompañado por un solo seconafín acreditado por los ancianos de los días de Ubersa y certificado por Emmanuel de Salvington inmediatamente el soberano del sistema interino nombró a este nuevo y misterioso hijo material como príncipe planetario interino del mundo 217 e inmediatamente los altísimos de la constelación 61 confirmaron esta designación de este modo este hijo material comenzó su difícil carrera en un mundo de secesión rebelión y en cuarentena ubicado en un sistema sitiado sin comunicación directa alguna con el universo exterior trabajando a solas durante una entera generación de tiempo planetario este hijo material de urgencia logró conseguir el arrepentimiento y la reclamación del incumplido príncipe planetario y de su entero séquito y presenció la restauración del planeta al servicio leal de la ley del paraíso tal como estaba establecida en los universos locales a su debido tiempo llegaron un hijo y una hija materiales a este mundo rejuvenecido y redimido y después de haber sido nombrado debidamente como gobernantes planetarios visibles el príncipe planetario transitorio o de urgencia se despidió formalmente desapareciendo cierto día al mediodía al tercer día posteriormente Micael volvió a aparecer en su lugar acostumbrado en Salvington y muy pronto las transmisiones del superuniverso difundieron la cuarta proclamación de los ancianos de los días anunciando el avance ulterior de la soberanía de Micael en Nevadón lamento no tener permiso para narrar la paciencia fuerza de carácter y pericia con la cual este hijo material se enfrentó a las difíciles situaciones de este confuso planeta la reclamación de este mundo aislado es uno de los capítulos más hermosamente conmovedores en los anales de la salvación de todo Nevadón a fines de esta misión todo Nevadón comprendió por qué su amado gobernante elegía embarcarse en estos autotorramientos repetidos a semejanza de alguna orden subordinada de seres inteligentes los autotorramientos de Micael como hijo Melquiseded luego como hijo Lanonandec y luego como hijo material son igualmente misteriosos y desafían explicaciones en cada caso apareció repentinamente y como individuo plenamente desarrollado del grupo de autotorramiento el misterio de dichos autotorramientos jamás será conocido excepto por parte de los que tienen acceso al círculo interior de los registros en la sagrada esfera de Sonarington nunca desde este maravilloso autotorramiento como príncipe planetario de un mundo en aislamiento y rebelión han caído los hijos o hijas materiales de Nevadón en la tentación de quejarse de sus asignaciones o encontrar falla en las dificultades de sus misiones planetarias por siempre los hijos materiales saben que en el hijo creador del universo cuentan con un soberano comprensivo y un amigo compasivo con alguien que ha sido probado y comprobado en todos los aspectos así como ellos mismos también deben ser probados cada una de estas misiones fue seguida por una edad de servicio en aumento y mayor lealtad entre todas las inteligencias celestiales de origen universal mientras que cada era sucesiva de autotorramiento se caracterizó por avance y mejora en todos los métodos de administración universal y en todas las técnicas de gobierno desde este autotorramiento ningún hijo o hija material jamás se ha unido con conocimiento de causa a una rebelión contra Micael ellos le aman y respetan con gran devoción como para jamás rechazarlo conscientemente tan solo a través de engaños y sofismas han llegado los adanes de tiempos recientes a ser desviados por tipos más elevados de personalidades rebeldes 4 el cuarto auto-otorgamiento fue al final de una de las veces en que se llama lista periódica milenaria en Ubersa cuando Micael confió el gobierno de Nevadón a Emmanuel y Gabriel y naturalmente recordando lo que había sucedido en tiempos pasados después de dicha acción todos nos preparamos para presenciar la desaparición de Micael en su cuarta misión de auto-otorgamiento y no tuvimos que esperar mucho puesto que poco después se dirigió al campo de despachos albintón y desvaneció de nuestra vida al tercer día después de esta desaparición auto-otorgadora observamos en las emisiones universales de Ubersa esta significativa noticia proveniente de la sede central seráfica de Nevadón informamos de las llegadas y el anuncio de un serafín desconocido acompañado por un supernafín solitario y por Gabriel de Salvintón este serafín no registrado califica en la orden de Nevadón y lleva credenciales de los ancianos de los días de Ubersa certificadas por Emmanuel de Salvintón este serafín responde a las pruebas demostrando que pertenece a la orden suprema de los ángeles de un universo local y se le asigna al cuerpo de los asesores de la enseñanza Micael estuvo ausente de Salvintón durante este autotornamiento seráfico por un periodo de más de 40 años estándar del universo durante este periodo sirvió de asesor seráfico de enseñanza lo que podría denominar secretario privado asignado a 26 distintos instructores decanos que funcionaban en 22 mundos diferentes su asignación última o terminal fue como consejero y asistente de una misión de autotornamiento de un hijo instructor trinitario en el mundo 462 del sistema 84 de la constelación 3 en el universo de Nevadón nunca a través de los 7 años de esta asignación estuvo este hijo instructor trinitario plenamente persuadido de la identidad de su asociado seráfico es verdad que durante aquella edad se consideraban a todos los serafines con particular interés y escrutinio sabíamos plenamente que nuestro amado soberano estaba de viaje en el universo bajo la guisa de un serafín pero no podíamos nunca estar seguros de su identidad no fue jamás identificado positivamente hasta el momento de su asignación a la misión de autotornamiento de este hijo instructor trinitario pero siempre a lo largo de esta era todos los serafines supremos eran considerados con solicitud especial por si uno de nosotros pudiera encontrarse con que había sido sin saberlo anfitrión del soberano del universo en misión de autotornamiento en la forma de una criatura y se ha vuelto verdad para siempre en cuanto se refiere a los ángeles que su creador y gobernante ha sido probado y comprobado en todos los aspectos a semejanza de la personalidad seráfica a medida que estos autotornamientos sucesivos compartían cada vez más de la naturaleza de las formas más bajas de la vida universal Gabriel se volvió cada vez más un asociado de estas aventuras de encarnaciones actuando como enlace universal entre el Micael autotorgado y Emanuel el gobernante interino del universo ya ha pasado Micael a través de la experiencia autotorgadora de tres órdenes de sus hijos universales creados los Melquisedec los Lanonandex y los hijos materiales luego condesciende en personalizarse en la semejanza de la vida angélica de un serafín supremo antes de volver su atención a las varias fases de las carreras ascendentes de la forma más baja de las criaturas volitivas los mortales evolucionarios del tiempo y del espacio 5 el quinto auto-otorgamiento poco más de tres millones de años atrás según se mide el tiempo en Urantia presenciamos otra de esas transferencias de autoridad universal a Emanuel y observamos las preparaciones de Micael para la partida esta ocasión fue distinta de las anteriores en cuanto anunció que su destino era Uersa sede central del superuniverso de Ormonton a su debido tiempo nuestro soberano partió pero las transmisiones del superuniverso no mencionaron en ningún momento la llegada de Micael a las cortes de los ancianos de los días poco después de su partida de Salvintón apareció en las emisoras de Uersa esta declaración significativa hoy llegó sin anuncio y sin número un peregrino ascendente de origen mortal del universo de Nevadón certificado por Emmanuel de Salvintón y acompañado por Gabriel de Nevadón este ser no identificado demuestra ser un verdadero espíritu y ha sido recibido en nuestra fraternidad si fuerais a visitar Uersa hoy oiríais el relato de los días en que Eventod se quedó allí este particular peregrino desconocido del tiempo y del espacio que con ese nombre se conoció en Uersa y este mortal ascendente por lo menos una maravillosa personalidad en semejanza exacta de la etapa espiritual de los mortales ascendentes vivió y funcionó en Uersa por un periodo de 11 años del tiempo estándar de Orbontón este ser recibió las asignaciones y llevó a cabo los deberes de un mortal espiritual en común con sus semejantes provenientes de los varios universos locales de Orbontón él fue probado y comprobado en todos los aspectos así como sus semejantes y en todas las ocasiones se demostró merecedor de la confianza y fe de sus superiores mereciendo al mismo tiempo infaliblemente el respeto y la admiración leal de los espíritus sus semejantes en Salvington seguimos la carrera de este espíritu peregrino con gran interés sabiendo muy bien por la presencia de Gabriel que este peregrino sin número y sin pretensiones no era sino el gobernante auto-otorgador de nuestro universo local esta primera aparición de Micael en el papel de una etapa de la evolución mortal fue un acontecimiento que emocionó y cautivó a todo Nevadón habíamos oído de tales cosas y ahora las contemplamos apareció Noversa como un espíritu mortal plenamente desarrollado y perfectamente capacitado y como tal continuó su carrera hasta la ocasión del avance de un grupo de mortales ascendentes a Abona en ese momento se comunicó con los ancianos de los días e inmediatamente en compañía de Gabriel se despidió repentinamente y sin ceremonia de Oversa apareciendo poco después en su lugar acostumbrado en Salvington No fue sino hasta que se completó este autootorgamiento hasta que finalmente comprendimos que Micael probablemente se encarnaría a semejanza de sus varias órdenes de personalidad del universo desde los más elevados Melquisedec hasta los más inferiores mortales de carne y hueso en los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio alrededor de esta época los colegios Melquisedec comenzaron a enseñar la probabilidad de la encarnación futura de Micael como mortal de la carne y hubo muchas especulaciones en cuanto a la posible técnica de tal inexplicable autootorgamiento el hecho de que Micael había actuado personalmente el papel de un mortal ascendente prestó nuevo y adicional interés a todo el esquema de la progresión de la criatura hacia arriba a través del universo local y del superuniverso sin embargo la técnica de estos autootorgamientos sucesivos seguía siendo misterio aún Gabriel confiesa que no comprende el método por el cual este hijo del paraíso y creador del universo podía por su voluntad tomar la personalidad y vivir la vida de uno de sus propias criaturas subordinadas 6 el sexto autootorgamiento estando todos salvington ya familiarizado con los preliminares de un autootorgamiento inminente Micael reunió a los residentes del planeta sede central y por primera vez reveló el resto de su plan de encarnaciones anunciando que pronto saldría de salvington con el propósito de asumir la carrera de un mortal morontial en las cortes de los padres altísimos en el planeta sede central de la quinta constelación luego oímos por primera vez el anuncio de que su séptimo y final autootorgamiento se realizaría en semejanza de la carne mortal en algún mundo evolucionario antes de salir de salvington para su sexto autootorgamiento Micael dirigió la palabra a los habitantes reunidos de la esfera y partió a plena vista de todos ellos acompañado por un solo serafín y por la estrella brillante matutina de Nevadón aunque la dirección del universo se había confiado nuevamente a Emmanuel hubo una distribución más amplia de las responsabilidades administrativas Micael apareció en la sede central de la constelación 5 como un completo mortal morontial de estado ascendente lamento que se me haya prohibido revelar los detalles de esta carrera mortal morontial sin número pero fue una de las épocas más extraordinarias y sorprendentes en la experiencia autootorgadora de Micael sin exceptuar siquiera su estadía dramática y trágica en Urantia pero entre las muchas restricciones que se me han impuesto al aceptar esta comisión esta es la que me prohíbe revelar los detalles de esta maravillosa carrera de Micael como mortal morontial en Endantún cuando Micael volvió a este autootorgamiento morontial fue aparente para nosotros que nuestro creador se había vuelto una criatura como nosotros que el soberano del universo era también el amigo y ayudante compasivo aún de las formas más bajas de inteligencia creadas en sus reinos habíamos observado esta adquisición progresiva del punto de vista de la criatura en la administración universal antes de llegar a este punto porque esta había ido apareciendo gradualmente pero se hizo más aparente después de que se completó el autootorgamiento mortal morontial y aún más después de su retorno de la carrera del hijo de un carpintero en Urantia Gabriel nos había informado por adelantado cuando se libraría Micael de su autootorgamiento morontial y por lo tanto organizamos una recepción adecuada en Salvington millones y millones de seres se reunieron desde los mundos sede central de las constelaciones en Nevadón y una mayoría de los residentes en los mundos adyacentes a Salvington se reunieron para darle la bienvenida de vuelta al gobierno de su universo en respuesta a nuestros muchos discursos de bienvenida y expresiones de apreciación de un soberano tan vitalmente interesado en sus criaturas tan solo respondió he estado simplemente ocupado en los asuntos de mi padre tan solo cumplo las disposiciones de los hijos del paraíso que aman a sus criaturas y anhelan comprenderlas pero desde ese día hasta ahora en que Micael se embarcó en su aventura en Urantia como hijo del hombre todo Nevadón continuó hablando de las muchas obras de su gobernante soberano cuando éste actuaba en en Dantún auto otorgado en un mortal morontial en ascensión evolucionaria habiendo sido probado en todos los campos como lo son sus semejantes de todos los mundos materiales reunidos en la entera constelación de su residencia 7 el séptimo y último auto otorgamiento por decenas de miles de años todos anticipamos el séptimo y final auto otorgamiento de Micael Gabriel nos había enseñado que se haría este auto otorgamiento terminal a semejanza de la carne mortal pero éramos totalmente ignorantes en cuanto al tiempo lugar y manera de esta aventura culminante el anuncio público de que Micael había seleccionado a Orantia como teatro de su auto otorgamiento final fue hecho poco después de que oímos acerca de la contumacia de Adán y Eva y por eso durante más de 35.000 años vuestro mundo ocupó un lugar muy conspicuo en los consejos del universo entero no había secretos aparte del misterio de la encarnación en relación con lo que tuvo que ver con el auto otorgamiento en Orantia desde el principio hasta el fin hasta el retorno final y triunfante de Micael a Salvintón como soberano supremo del universo hubo la más plena publicidad universal de todo lo que ocurría en vuestro pequeño pero altamente honrado mundo aunque creíamos que este sería el método nunca supimos hasta el momento mismo del suceso que Micael aparecería en la tierra como infante desamparado del reino hasta ese momento siempre había parecido como un individuo plenamente desarrollado del grupo de personalidades seleccionado para el auto otorgamiento y fue un anuncio emocionante el que se emitió desde Salvintón informando de que el infante de Belén había nacido en Orantia entonces nos dimos cuenta no sólo de que nuestro creador y amigo estaba dando el más precario paso de toda su carrera aparentemente arriesgando su posición y autoridad en este auto otorgamiento como bebé desamparado sino que también comprendimos que su experiencia en este auto otorgamiento final y mortal lo colocaría eternamente en el trono como soberano indisputado y supremo del universo de Nevadón durante un tercio de siglo de tiempo terrestre todos los ojos de todas las partes de este universo local estuvieron dirigidos a Orantia todas las inteligencias se dieron cuenta de que estaba en progreso el último auto otorgamiento y como por mucho tiempo habíamos sabido de la rebelión de Lucifer en Satania y de la deslealtad de Caligastia en Orantia bien comprendimos la intensidad de la lucha que se produciría cuando nuestro gobernante condescendiera a encarnarse a Orantia en la humilde forma y semejanza de la carne mortal Josué Ben José el niño judío fue engendrado y nació en el mundo tal como cualquier otro bebé antes y desde entonces excepto que este bebé en particular fue la encarnación de Micael de Nevadón un hijo divino paradisiaco y el creador de este entero universo local de cosas y seres y este misterio del auto-otorgamiento de la deidad dentro de la forma humana de Jesús por otra parte de origen natural en el mundo permanecerá por siempre sin solución aún en la eternidad jamás conoceréis la técnica y método del auto-otorgamiento del creador en la forma y semejanza de sus criaturas ese es el secreto de Sonarintón y estos misterios son posesión exclusiva de aquellos hijos divinos que han pasado por la experiencia del auto-otorgamiento ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de los contactos de un mundo a otro estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del auto-otorgamiento próximo de Micael en Orantia y los serafines a través de los seres intermedios hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos cuyo dirigente era Arnón estos hombres de Dios visitaron al recién nacido el único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio de Arnón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín los padres humanos de Jesús eran personas comunes y corrientes de su día y generación y este hijo encarnado de Dios nació así de una mujer y fue criado de la manera común de los niños de esa raza y edad la historia de la estadía de Micael en Orantia el relato del auto-otorgamiento mortal del hijo creador en vuestro mundo es un asunto que va más allá del alcance y propósito de esta narrativa 8. El estado post-auto-otorgador de Micael después del auto-otorgamiento final y triunfante de Micael en Orantia no sólo fue aceptado por los ancianos de los días como gobernante soberano de Nevadón sino que también el padre universal lo reconoció como director establecido del universo local de su propia creación en el momento de su retorno a Salvintón este Micael el hijo del hombre y el hijo de Dios fue proclamado el gobernante establecido de Nevadón desde Ubersa se emitió la octava proclamación de la soberanía de Micael mientras que desde el paraíso llegó el pronunciamiento conjunto del padre universal y del hijo eterno constituyendo esta unión de Dios y hombre como único jefe del universo y ordenando a la unión de los días asignados a Salvintón que notificara su intención de retirarse al paraíso los fieles de los días en las sedes centrales de las constelaciones también recibieron la orden de retirarse de los consejos de los altísimos pero Micael no quiso consentir al retiro de los hijos trinitarios de sus funciones de asesoría y cooperación los reunió en Salvintón y le solicitó personalmente que permanecesen para siempre en servicio en Nevadón indicaron su deseo de cumplir con su solicitud a sus directores en el paraíso y poco después se emitieron aquellos mandatos de divorcio del paraíso que por siempre asignaron a estos hijos del universo central a la corte de Micael de Nevadón llevó casi mil millones de años de tiempo durante a completar la carrera de autootorgamientos de Micael y efectuar el establecimiento final de su autoridad suprema en el universo de su propia creación Micael nació creador fue instruido como administrador capacitado como ejecutivo pero se le exigió que ganara su soberanía por la experiencia así pues vuestro pequeño mundo ha llegado a ser conocido en todo Nevadón como la arena en la cual Micael completó la experiencia exigida de todo hijo creador paradisíaco antes de que éste reciba el control ilimitado y la dirección del universo de su propia creación a medida que vosotros ascendéis en el universo local aprenderéis más sobre los ideales de las personalidades relativos a los autootorgamientos previos de Micael al completar sus autootorgamientos en criaturas Micael no estaba tan solo estableciendo su propia soberanía sino que también estaba aumentando la soberanía evolutiva de Dios el supremo en el curso de estos autootorgamientos el hijo creador no solo se preocupó de la exploración descendente de las varias naturalezas de la personalidad de la criatura sino que también logró la revelación de las voluntades variamente diversificadas de las deidades del paraíso cuya unidad sintética tal como fue revelada por los creadores supremos es revelatoria de la voluntad del ser supremo estos varios aspectos de la voluntad de las deidades está personalizada eternamente en la naturaleza diferente de los siete espíritus rectores y cada uno de los autootorgamientos de Micael fue específicamente revelador de una de estas manifestaciones de la divinidad en su autootorgamiento Melquisedec manifestó la voluntad unida del padre el hijo y el espíritu en su autootorgamiento Lanunandec la voluntad del padre y del hijo en el autootorgamiento Adánico reveló la voluntad del padre y del espíritu en el autootorgamiento seráfico la voluntad del hijo y del espíritu en el autootorgamiento mortal en oersa ilustró la voluntad del actor conjunto en el autootorgamiento mortal morontial la voluntad del hijo eterno y en el autootorgamiento material en orantia vivió la voluntad del padre universal aún como mortal de carne y hueso el hecho de que se completaron estos siete autootorgamientos liberó la soberanía suprema de Micael y también dio como resultado la creación de la posibilidad de la soberanía del supremo en Nevadón en ninguno de sus autootorgamientos Micael reveló a Dios el supremo pero la suma total de los siete autootorgamientos es una nueva revelación en Nevadón del ser supremo en la experiencia de descender de Dios al hombre Micael estaba experimentando correlativamente el ascenso de la parcialidad de manifestabilidad a la supremacía de la acción finita y a la finalidad de la liberación de su potencial para la función abzonita Micael un hijo creador es un creador espaciotemporal pero Micael un hijo mayor séptuple es un miembro de uno de los cuerpos divinos que constituyen la trinidad última al pasar a través de la experiencia de revelar las voluntades trinitarias de los siete espíritus rectores el hijo creador ha pasado a través de la experiencia de revelar la voluntad del supremo al funcionar como revelador de la voluntad de la supremacía Micael juntamente con todos los demás hijos mayores se ha identificado eternamente con el supremo en en esta edad en esta edad él revela al supremo y participa en la actualización de la soberanía de la supremacía pero en la próxima edad universal creemos que estará colaborando con el ser supremo en la primera trinidad experiencial para los universos del espacio exterior y en los mismos urantia es el templo sentimental de todo nevadón el principal de 10 millones de mundos habitados el hogar mortal de cristo micael soberano de todo nevadón un ministro melquisedec para los reinos un salvador de sistema un liberador adánico un semejante seráfico un asociado de los espíritus ascendentes un progresor morontial un hijo del hombre a semejanza de la carne mortal y el príncipe planetario durantia y vuestros registros expresan la verdad cuando dicen que este mismo jesús ha prometido alguna vez retornar al mundo de su auto otorgamiento terminal el mundo de la cruz este documento que ilustra los siete auto otorgamientos de cristo micael es el sexagésimo tercero de una serie de presentaciones patrocinadas por numerosas personalidades que narran la historia de orantia hasta el tiempo de la aparición de micael en la tierra a semejanza de la carne mortal una comisión de doce seres de nevadón autorizaron estos documentos actuando bajo la dirección de mantutia melquisedec redactamos estos relatos y los pusimos en idioma inglés mediante una técnica autorizada por nuestros superiores en el año 1935 después de jesucristo del tiempo de orantia